Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana ya tiene sus fortalezas para el Mundial de Qatar 2022. Según informó la FIFA, el TRI estará en el Simaisma Unarwat Resort y el Core Estadion en Doha, durante su participación en la fase de grupos del certamen mundialista. El Team Base Camp, campeonato de entrenamiento, será la sede del TRI durante su participación en la fase de grupos. Ahí tendrá un espacio para hospedarse y todas las comodidades que necesiten para estar en óptimas condiciones de cara al Mundial de Qatar 2022. Esta fortaleza abrirá sus puertas a la selección de México cinco días antes del Mundial para realizar el Checking. Luego estarán 15 días en dicho recinto, que es lo que dura la participación de los dirigidos por el Tata Martino en la fase de grupos. No obstante, si consiguen clasificar, deberán cambiar de sede, puesto que dichas instalaciones no tienen lo necesario para albergar durante todo el Mundial. ¿Cuál es el Grupo de México para el Mundial Qatar 2022? Según el sorteo, la selección mexicana integra el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Cabe destacar que los dos primeros de cada grupo conseguirán clasificar a la próxima ronda del certamen. Dijo que no. Por favor, que no es en serio. Es que nadie quiere tener un problema en el vestuario, por más que aporte una buena cuota goleadora. ¿Qué problema es el vestuario? Ahí si es un líder. ¿Qué problema es el vestuario? No, no, él no es líder. No, él no es líder. No, no es líder. No lo pusimos acá mismo. Líder es el que arrastra, el que se sacrifica por las multitudes, por el grupo, por la gente, por los compañeros. Ese es líder. Y Cristiano piensa en él. Quien sea el futbolista más importante, más de victoria, perfecto. Se lo compro. Se lo compro. Pero él piensa en A ver, honestamente, tú no quisieras tener a Cristiano en tu equipo. Tú no lo quisieras ver en River Plate. Me dejó picando. Me dejó picando. Me dejó picando. ¿Qué? ¿Cómo? En las últimas horas, nació el... Nació una frase, el hashtag. Hashtag. Cristiano Ronaldo a River. Bueno, a ver, ya veré, es monumental. En su momento, empezaron con Cabaña a Boca, Suárez a Nacional, y ahora CR7 a River. Mírenlo. ¿Usted quiere saber qué opino? Y yo lo quiero en River. Que Cristiano Ronaldo venga a jugar a River. Claro que lo quiero en River. Ah, pero no, pero acaba de decir que es un problema en el vestuario, que no es líder. Sí, pero el vestuario de River tiene un líder, que es Marcelo Gallardo, que va a saber encauzarlo a Cristiano Ronaldo. ¿Ah, Cristiano? Lo va a saber encauzar a Cristiano. Y lo que sabe es que potencia a River, que en ataque... Lo que potencia a ataque. Lo que potencia a ataque. Sí lo puede encauzar, nadie. Sí lo puede encauzar. Pero ahora, 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 en este momento de su carrera, que él hasta lucha con sus frustraciones y su realidad, que no la asume, que no es la misma, porque no es la misma, oye, no es un jugador que el mundo del fútbol lo quiere tener, por algo se le cierran las puertas, hay que saber manejarlo, hay que saber manejar a Cristiano en este momento. Al River es bienvenido, en River yo lo quiero, Cristiano Ronaldo. No le preocupa el vestuario, a mí no le preocupa el vestuario, lo va a saber manejar Marcelo Gallardo, pero qué lindo que vaya a jugar a Santa Fe contra Colona, Paraná contra Patronato, qué lindo que vaya a jugar a diferentes canchas, que vaya a la cancha de Boca, jugar contra Boca, qué lindo que Cristiano conozca. Ya no puedo decir de Copa Libertadores porque River está eliminado, pero bueno, si se mantiene un año, el año siguiente, si River clasifica, va a ser después de jugar la Copa Libertadores de América. Cristiano rechaza el Berno de tu Europa League para ir a jugar, no Libertadores, sino nada más, el torneo doméstico de Argentina. Bueno, yo sé que es muy difícil, yo no sé, yo lo inventé, pero bueno, de repente se cumple, hay una posibilidad pequeña, pequeña, así pequeña, de repente se cumple, señor Richard Mendes. Es difícil. Es el ejemplo claro de la persona que quiere que los sueños te embarazan y se convierten en realidad. Usted es el ejemplo claro de eso. De la gente que cree que lo que tú sueñas lo vas a hacer sin trabajar en realidad y estafándote de la vida verdadera, de la vida real. Si Cristiano Ronaldo va a jugar a River, le da un cachetazo a Lionel Messi. Le da un cachetazo a Lionel Messi, que es uno más querido jugar en su país y jugar en News, o por lo menos no lo ha hecho, él de repente tiene un sentimiento, pero no ha movido un dedo para jugar en News. Sería un cachetazo a Lionel Messi, de Cristiano, si llega a ir a jugar arriba. ¿Sabes cuándo va a ir a jugar Messi a News? Cuando le queden tres semanas de fútbol. Cuando le queden tres semanas de fútbol, porque mientras pueda seguir sacando plata, después del PSG viene el MLS. Pero no sé cuándo se lo van a entregar. Quiero destacar algunas cosas. Por cierto, más adelante, me llega información desde Argentina. Qué bien el Chiquitapia, notable. La verdad que más adelante quiero felicitar al presidente de la Aja. Qué bien el Chiquitapia. Sí, 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 qué bien el Chiquitapia. Más adelante lo explico. Más adelante lo explico, no me quiero despegar del tema que usted acaba de plantear, que se me hace sumamente interesante. A ver, primero que todo quiero destacar la cultura futbolística del hincha de River. Porque cuando Messi estuvo en el mercado, los hinchas de River no pidieron que Messi jugara en River. Hoy que Cristiano Ronaldo está en el mercado de manera abrumadora, de manera unánime, exteriorizan el sentimiento de querer ver a uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos con la camiseta de uno de los equipos más grandes de Argentina y de América. Para el fútbol argentino es fantástico. Una liga en decadencia. Una liga que se ha venido a ver. ¿En decadencia? Sí, una liga que ha dejado... Uy, usted ni la ve. Usted no sabe. No, claro, no la veo porque cuando yo era niño ni la veía, porque la liga de Argentina era una referencia. Hoy tengo muy claro que los buenos futbolistas argentinos los voy a ver en Europa. Y los malos ya los vi porque están de regreso en el fútbol argentino. Por eso no veo la liga de Argentina todos los fines de semana. Los que van a Europa aparecen en la Argentina. Aparecen en la Argentina. Pero sí, por eso le digo, por eso le digo, los que son buenos de verdad los voy a ver en Europa. Entonces digo, ¿para qué voy a quemar mis cartuchos cuando tengo que cubrir la liga mexicana, la MLS, el fútbol español, el fútbol inglés? Entonces espero. Hoy la liga argentina está más o menos al nivel de la liga MX. Un torneo de competencia similar. En Argentina hay 45 equipos. Nadie entiende más o menos cómo son los formatos, los ascensos, los descensos. Un mamarracho. Un mamarracho, por favor, no venga a defender hoy el fútbol argentino. Pero creo que sería muy bueno para el fútbol argentino poder contar con la presencia de Cristiano. Y también Cristiano le callaría la boca a muchos porque yo veo programas del fútbol argentino. Y hay mucha gente que dice, quiero ver a Cristiano aquí en Argentina como cuestionando si Cristiano la rompería en Argentina. A ver, Cristiano la rompió en Portugal, en Inglaterra, en España, es el goleador de la Champions. Y hay algunos que se preguntan, ah, ¿cómo le iría a la Argentina? ¿Cómo le iría a la Argentina? Se casa de hacer goles encima con un entrenador que potencia a sus futbolistas. Con un entrenador que le gusta jugar hacia adelante, que le gusta que el nueve tenga muchas situaciones de gol. Sería el matrimonio perfecto. Y lo que usted decía, Hernán, líder tiene, perdón, River tiene un líder que lo encauzaría. Claro, River tiene al Zidane de América. Marcelo Gallardo es el Zidane de América. No, no me compara Zidane con Gallardo. Un argumento más, un argumento más por el cual a Cristiano Ronaldo le iría muy bien. Para finalizar, nada más tengo una pregunta. ¿Cristiano Ronaldo sabe quién es River Plate? Esa es mi única pregunta. ¿Cómo lo va a saber? ¿Cómo lo va a saber? ¿Qué es un tipo de fútbol? No falta la pregunta. ¿Cómo lo va a saber quién es el fútbol? A mí me cuesta que tenga referente a eso. Él no se puso a mirar el partido de River-Barcelona en Japón. Claro que lo estuvo viendo. Puede ser. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, claro. Perdón, perdón. De esta noticia que es una ilusión para ti. Que te queda ilusión pero que no es más que una utopía para el hincha de River. Me quedan claras dos cosas. Una, el poder que ha tenido el efecto Suárez en las redes sociales. Por primera vez yo creo que en mucho tiempo el cibernauta, el que usa las redes sociales, el hincha que usa las redes sociales se dio cuenta que con un hashtag podía meter un poquito de presión. Así que ahora...